Esta es la Fusión 3 con Sentinier En Medellín, Carlos Muñoz y en Caracas, Arelis Bayona Me puse a escribir tu nombre y también a meditar Porque siempre en mi mente vives, o de ti yo me iré a enamorar Cosas extrañas me suelen pasar, cuando a tu lado quiero estar Tu teléfono quisiera marcar, y tu linda voz poder escuchar Es el amor, que empieza a ser feo en mi corazón Juntos tu y yo, comprenderemos lo que es el amor Es el amor, que empieza a ser feo en mi corazón Juntos tu y yo, comprenderemos lo que es el amor Jorge Iván Pavón y Alfonso Caracas, con un nuevo futuro Juntos tu y yo, comprenderemos lo que es el amor Tengo que escribir tu nombre y también a meditar Porque siempre en mi mente vives, o de ti yo me iré a enamorar Y al noche en ti no dejo de pensar, tus labios yo imagino besar Por tenerte empiezo a desesperar, y tu teléfono decido marcar Que es el amor, que empieza a ser feo en mi corazón Juntos tu y yo, comprenderemos lo que es el amor Que es el amor, que empieza a ser feo en mi corazón Juntos tu y yo, comprenderemos lo que es el amor